Hola, hola, hola. Hola, profesor. Bienvenido. Bienvenido a todos. Marvin, José Guadrón, Michelle, José Liceo, Ana, todos. Bienvenido. Gracias, profesor. José, todavía estamos pendientes con la pregunta que me hizo en WhatsApp, ¿verdad? Así que ahí me lo explica que no la entendí bien es algo complicada la pregunta pero ahí le vamos a buscar la respuesta no se preocupe I don't understand 4.5 4.5 yes ok, we're gonna make it today 4.5, let me check the menu for tonight yes, we're going to cover from 4.0 to 4.8 today so we're going to cover everything no powerpoint presentation tonight, no powerpoint presentation so let's go directly directly to the platform right ok let's begin, right section number 4, ladies and gentlemen do you like rap and let's open it right, opening, 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 opening ok it's cool tonight, right so don't forget to to have two colchas tonight, right very windy it's very windy, you're right ok, good we're going to practice a conversation expressing likes and dislikes so let's go to the conversation let me see listen please in this lesson in this lesson participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes welcome to our section 4 do you like rap to begin our class no, he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about rap so, what kind of music ok ok now we're going to practice the conversation again together just give me a second let me see something wrong is happening here ok now we have please repeat after me repeat after me do you like rap please no I don't like it very much do you yeah I do I'm a big fan of Eminem I think I know him does he play the piano does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much I don't know much about rap so what kind of music do you like what kind of music do you like so what kind of music do you like I really like pop music who's your favorite singer who's your favorite singer who's your favorite singer Kim Flick oh no sorry excuse me excuse me Celine Dion I love her boys do you like her do you like her no I don't I don't like pop music very much now listen to the audio and repeat please repeat to pay close attention to the following conversation notice how they ask questions using do and how they answer again this conversation introduces us to simple present I really like pop music repeat please do you like rap Liz no I don't like it very much do you yeah I do I'm a big fan of Eminem I think I know him does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about rap so what kind of music do you like I really like pop music who's your favorite singer Celine Dion I love her voice do you like her no I don't I don't like pop music thank you very much okay now we're going to practice the conversation right we're going to have Michelle please can you help me Michelle with Liz and Marvin you're going to be Tom right Marvin Tom and Michelle is going to be Liz right so ladies and gentlemen I'm a director from Hollywood California tonight we introduce Marvin and Michelle do you like rap lips Liz no I don't like very much do you yeah I do I am a big fan of Eminem I think I know him does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about rap so what kind of music do you like I really like pop music who's your favorite singer Celine Dion I love her voice do you like her no I didn't I don't like pop music very much excellent congratulations good pronunciation for you both right congratulations now I have Jenny please and Carla can you help me Jenny you're going to be Tom and Carla you're going to be Liz right yes yes ladies and gentlemen directly from San Salvador Carla and Jenny okay please yes come on do it hello 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 do you like rap please no I don't like it very much do you yes I do I'm a big fan of Eminem I think I know him does he does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know I don't know much about rap so what kind of music do you like I really like pop music who's your favorite singer Celine Dion I love her voice do you like her no I don't I don't like the music very much okay thank you very much to you right let me see who's next Gabriel please you're going to be Tom again right and Ana Ana you're going to be Liz right and look at this it says what kind what kind of music do you like right okay good ready one two three do you like rap please no I don't like it very much do you yeah I do I'm a big fan of Eminem I sing I know him does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about rap so what kind of music do you like I really like pop music who who's your favorite singer Celine like Celine Dion I love her voice do you like her no I don't I don't like pop music take very much okie dokie thank you very much right now we have Jose Eliseo please Jose Eliseo you're going to practice with Jose Guadron right Tom yes and Jose Guadron you are you are list I'm sorry no problem no problem ladies and gentlemen directly from Kujukuyo we have Jose Eliseo and Jose Guadron do you like rap please no I don't like this very much do you yeah I do I am a bit fan of Eminem I think I know him does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about prop so what K-O's music do you like I I really like pop music who is your favorite singer Celine Dion I love her body do you like her no I don't I don't like pop music very much do you remember Titanic oh thank you romantic you're romantic come on yeah who's missing uh Grisel right Grisel you didn't participate right uh and anybody else in the group no only Grisel right Grisel you're going to be at Liz and I'm going to be Tom ready okay do you do you like Rap Liz no I don't like it very much do you yeah I do I'm a big fan of Eminem I think I know him does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about rap so what kind of music do you like I really like pop music who's your favorite singer I love do you like her no I don't I don't like pop music very much okay thank you very much to everybody I don't know if you have any extra question about this conversation I guess everybody participated right creo que no question thank you todos participamos verdad eh no sé por qué ahora hay poquitos quizás por el frío no que están en clase okay but let me see um yes tell me please tell yo necesito ayuda pero de la sección dos ay no viera que me me estresa demasiado y no no avanzo es en el el dos punto ay a ver es el penúltimo ejercicio el penúltimo tenemos que dar eh las los horarios en letras ah yes I remember vamos a darle una repasada rápida para que nos sirva a todos y para ayudarle a Carla ¿verdad? por favor solo regáleme un segundito que el viento me está molestando aquí con la señal ok eh sería dos punto once dos punto once ah el ícenes sí sí bueno eh no lo vamos a escuchar ¿verdad? porque lo escuchamos varias veces pero este déjeme ver le puso los puntitos al PM y al AM Carla sí 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 lo puse pero donde me he quedado como en el cuarto punto de Ronnie de Ronnie ¿verdad? no hay que ponerles AM ni PM solamente hay que poner los números en letras no hay que poner puntos ni nada ok pero yo me recuerdo que le poníamos PM y AM déjeme ver déjeme chequear un ratito déjeme yo ese ratito lo completé teacher por eso yo le creo yo le creo porque es probable que sea ambas formas pero déjeme ver un segundito porque este es cierto este le causó muchos problemas solo regalemos un segundo de hecho a mí también teacher pero solo en dos que no sé qué es lo que pasa que son las únicas que no me tiran que no le tira correcto ¿verdad? vaya vamos a ver con Ronnie ya le digo la ocupación no hay problema ¿verdad? no así este se pone AM y PM pero vamos a ¿sabe qué? vamos a probar de las dos formas déjeme ver ok estoy viendo sí solo en letras déjeme ver porque tal vez en alguno no le escuchó la hora en la en la ocho por ejemplo no es una hora es es una parte un momento del día ajá correcto un momento del día y de ahí todas tienen PM y AM bueno vamos a ver y les voy a dar una pista ajá a ver díganos en la última de la la ¿cómo se llama? la última persona ¿sí? hay que escribirlo bien hay que escribir la ocupación porque si no no la no la no la agarra de hecho de hecho con eso tengo problemas yo ah bueno pero vaya yo les puedo dar la primera palabra flight flight sí ¿verdad? ajá flight no no así lo puse no o sea yo así lo puse pero no me lo agarra igual yo también así lo puse es por la escritura vaya vamos a hacerlo juntos pues vaya no es que le vayas a dar copia porque ya Ana lo dijo ¿verdad? pero sí es que yo así lo tengo pero no me lo agarra también vaya vamos a hacerlo permítame porque si no nos salimos de esto ¿verdad? comenzamos con la ocupación aquí no hay problema no eh lo vamos a poner solo la hora ¿verdad? 9 sin ponerle yo creo que así no la agarra ajá porque yo por eso decía que había que ponerle PM o M vamos a ver si la agarra ah bueno si lo agarra no me la agarraba a Marvin a Marvin si se lo agarró ¿verdad? sí yo así lo escribí solo vamos a ver AM punto también lo agarra porque yo así lo puse vamos a ver vaya Carla mire de las dos formas lo agarra mire ajá con AM y PM y solo el número vaya y es que no me recuerdo tengo que escuchar el ápice quizás pero pero ayúdenme ustedes los demás si es de ir poniéndola ahora en letras así mire Carla ajá con letras sí pero tienes que escuchar es que yo me he quedado así como que trabada en A4 y en la en la en la en la en la 4 a la 1 se va a acostar dijo él ¿verdad? Juan ok Juan solamente Juan solamente ¿verdad? y ¿quién es que se iba a la medianoche? la segunda la segunda ¿verdad? Tina ajá este es así mire si vos si vos ver midnight midnight así no se iba a PM ni nada solo midnight y la flight atendan ¿verdad? quiero ver quién es la flight L L va entonces escribe así flight doble doble d doble t así así tiene que ser F L I T T T T T E N D A T flight attend así la tengo será porque la primera me la tira mayúscula ah no no tiene que ser mayúscula tiene que ser minúscula yo la tengo yo la tengo mayúscula fly y attend también mayúscula y le salió bueno sí ah bueno vamos a verlo se cargando se me trabó ok déjeme ver quiero vamos a regresarnos aquí realmente ya se va ya se va a cargar tícher así me pasa a mí también ah bueno ok se lo termino aquí flight attend aquí estamos a mí a mí me sale con la F mayúscula y la la A minúscula pero tendría que ser todo minúscula aquí está déjeme verificar ah pues yo le estaba poniendo un punto ah entonces pero pero no 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 sé por qué no me lo agarra vaya es que el punto no lo lleva porque ya va aquí el punto ah pues quizás por eso me estaba poniendo doble vaya Carla entonces otra cosita y otro aquí si no le puedo a las horas verdad tiene que usted escuchar el audio pero si ya vio lo que dice Marvin funciona sin PM ni AM en la última habla que es alrededor o cerca de la ah si es cierto ajá around 10 verdad así es around around no se lo puso no se lo puso no hay que ponerlo va pero que ah pero si la agarra si pero si alrededor de las 10 pero yo solo le puse 10 bueno probemos de las 3 formas entonces si solo 10 le puse también 10 también funciona y pongámosle PM verdad y funciona también también funciona está bien está bien vamos a ver vamos a ver pongámosle otra cosa pupusas no ahí si no da bueno t-shirt está bien t-shirt ajá puedo ver la número 8 quiero ver algo porque yo lo he puesto así medianoche también no sé si midnight midnight tal vez no lo escribió bien mire como me da a mí si como no lo que pasa es que quizás porque es mayúscula no sé o por el punto tal vez que está agregando otro punto más ahí está mire ya no puedo más porque entonces van a decir que les estoy dando no pero así lo tengo t-shirt alguna letra le faltó quizás puso la G antes de la H porque a veces así pasa verifique bien ahí el spelling m-i-t-n-i-g-h-t g-h-t a veces bueno a mí me pasaba también que ponían primero la H y después la G va por favor entonces cualquier cosa ahí al grupo ¿verdad? ok let's come back to the class you're welcome you're welcome now let's come back please to the class let's see we are in the course en lo que abre les recuerdo que el viernes no hay clases este viernes no tenemos clases así que vamos a darle vacación yes sorry I really like pop music and yes the yes no question and WH question we do right yesterday we were practicing but now we're going to check the video check the video and let's see more examples right in the video pay attention please at the end of this lesson participants will be able to ask questions in simple present using do and does along with WH question words we will get ready to ask two types of questions yes no questions and WH questions on your notes please jot down both auxiliaries as we go over them remember we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers yes no and WH questions with do do you like rap yes I do I like it a lot no I don't like it very much what kind of music do you like I like rock a lot does he play the piano yes he does no he doesn't what does he play he plays the guitar do they like the Beatles yes they do they love them no they don't like them very much who do they like they like you too object pronouns me you him her it us them did you notice both auxiliaries do and does okie dokie just stop for a for a second right number one we were look oops sorry what did I do sorry I don't know what oh yes thank you thank you now listen first we were learning about the difference between yes no question and information question right that in the yes no question we answer or yes or no and when I make question with information question or wh question I answer the specific information for example in this case what kind of music I like rock a lot right in the case of what does he play so again he plays the guitar and who do they like who in this case is about people right so they like they like you too and you too it's in this case people right okay then the information number two the auxiliary right that we use do for I you they and we but we use that for he she and he right okay good then another thing that I want you to be clear is the use of object pronoun right we have the subject the verb and the object subject verb object okay do you remember the example we were talking about last time se recuerdan de los ejemplos que vimos la vez pasada or do you want to review repasamos esta parte o les queda claro lo del object pronoun eso fue lo que estuvimos haciendo ayer de los ejemplos obje remember we say por ejemplo I love my mother I love her lo repasamos nuevamente para que quede claro yes yes ok entonces vamos a repasar ok number one we have the simple present right simple present for example I in affirmation sorry affirmation I love my mother right so in this case instead of say I love my mother you can say I love her and her is an object pronoun right so we have the subject pronoun I and the object her we can change it right we can say for example she loves him for example right him she loves him or we can say for example they sorry give me a second here okay they love they love it for example right they love it okay so we always have the subject and the object este es el que hace la acción they y este es el que la recibe right it y ya vimos cuáles son los los pronoms for example when I say here I love her right okay this is in affirmative right and you know in negative negative we use I do not or I don't love her in questions do you love her yes I do no I don't who do you love right who do you love okay so we have here affirmative negative in question and I is the subject her is the object right and we have the examples we have the examples of I'm sorry give me a second here okay good so here so here we have the object pronoun look me you him her it us them right so you can say for example they like me I like you you like him she likes her you you like it they like us I like them etc etc so we have a lot a lot of examples using the object pronoun right good do you understand now other examples look here we have like it like it love them love them like them you see I like rock instead of rock for example you can say I like it right he plays the guitar he plays it they like you too they like them them ellos right instead of say you too you can say them right okay understand yes so it's simple subject and object uno es el que crea la acción y el otro es el que la recibe right simple like that good now let's continue watching the video let's see the examples in the video do does did you notice the changes that occur when we use the auxiliary in a question for third person singular does he play the piano if not play the video again until you understand it keep in mind that whenever we use does the verb goes back to its base form something I want you to understand is when the question being asked uses a WH question word it means we need more information when answering in this class as already mentioned we're talking about two kinds of questions check it out do you like Madonna yes I do no I don't what does she sing she sings pop music another thing that I forgot to tell you is that what she said in the video right that when you use the auxiliary does it's not necessary to say does he plays the piano right it's not necessary because you're using the auxiliary right or here what does he play you don't say what does he plays what does he play right okay so if no questions let's go to the knowledge check right knowledge check I have a question here why do you like to play the guitar because I like it a lot good commentary excellent por lo menos un comentario se me cargó aquí excellent pero hay más verdad José Guadrón hay más ahí bueno hay más but I'm sorry que me siento impotente ahí pero bueno algo malo tiene mi plataforma now he says listen read the following sentences complete using do das don't doesn't or object pronouns you know me you her him them it us etc etc we're going to use here right let's start checking if the question is yes no question or information question number one José Guadrón number one is a yes no question or information question yes or no question excellent and we use you you right so no esta pregunta si es retórica no me lo vayan a contestar I use does or do for you right does or do and then I answer look I don't or I doesn't no I don't no I doesn't what is the correct don't or doesn't and it says I don't like fiction movies right so fiction movies is what singular or plural singular plural plural right plural plural excellent movies plural so in this case cuál sería entonces aquí ahora es retórica esta es retórica I don't like it I don't like them I don't like you cuál sería aquí ¿verdad? como estamos hablando de plural pues ya sabemos cuál vamos a poner en el object pronoun good now José Liceo number four do you think is yes no question or information question José Liceo excuse me okay repeat please do you think is that yes no question or information question number four number four information jake jake and lisa like so popper no yes no question it's a yes no question right yes no yes okay now the other question José Liceo para que no para que no se quede sin contestar okay jake en lisa what is the pronoun for jake and lisa i you we they 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 excellent very good they right so for they i use do or does now you can copy that right okay number five jake dice que jake si a jake si le gusta la novela pero como ponemos si verdad y a lisa no se de lisa verdad pero en el caso de jake si entonces aquí vamos a usar el auxiliar o el do o el das do o das or jake como jake es he entonces aquí ya sabemos que vamos a poner verdad si good y luego dice why don't you ask por qué no le preguntas pero aquí está complicado déjeme ver a ella sería verdad como estamos hablando de lisa ajá porque no le preguntas a ella entonces cuál sería el pronombre objetivo de ella no 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 mire ya la copió jose guadronda y si él está abuso a copiar uy es que es que me olvida pagar el el cosa no hay problema no hay problema nos fascina su participación no me preocupe yes good number seven what kind of music and then it is norico norico sorry and ethan right norico and ethan so norico and ethan is plural or singular plural correct so in this case is what kind of music do or does do or that right now you know you know ahora sí ya saben porque es plural so do or or that right ok number eight he ok number one numbers let me see number six seven and eight Carla are yes no question or information question Carla yes no question Ana Ana yes no question yes no question bueno que nos hay de José José information information for 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 why for what for what correct thank you thank you now the only thing is for for number seven Noriko Nathan do or does and for for he do or does right for he do or does number nine the cello I have his new CD ajá lo que toca es el cello verdad y pues el nuevo CD lo tiene verdad pero déjeme ver I have this music let's listen to ah ok estamos hablando del CD ya 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 capté del CD ok cuál sería el object pronoun para el CD que es un objeto verdad sería I we you eat us etc etc para el CD es retórica es retórica ya iba a contestar José Guadrón verdad ok thank you and number ten ok after let's listen to Andrea Bocelli Andrea Bocelli de tenor right ok after let's listen to Andrea Bocelli Andrea Bocelli es un hombre verdad si 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 entonces aquí sería lo amo a él I love y pues aquí sería a él verdad pero entonces cuál sería el pronombre y ustedes el object pronoun ahí ustedes verifiquenlo verdad ahí lo apuntan lo apuntan excelente vaya Ana hoy sí mire Ana no no nos pasó copia qué bueno Ana mire cada vez que usted habla José Guadrón rápido agarra para apuntar la respuesta ok good now any extra question esta parte está un poco difícil sí está un poco complicada verdad pero espero que la resuelvan muy bien hay alguna pregunta un punto que no que les haya costado muchísimo y todavía no lo entiendan dicho tell me tell me tell me please I have the question it is for you said it it for objects 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 or ideas situations for example your idea is good I like it for group abstract and concrete right abstracto y concreto right so for example you can say it is important it is important o it is raining cuando habla de una situación como recuerde que en inglés siempre hay que usar un nombre o un pronombre no va a usar she she is raining o he is raining verdad va a decir it eat ok para toda situación abstracta en singular obviamente eat y para cualquier objeto en singular eat right ok para animales también solo que la excepción es si usted quiere a su perrito y lo considera como una persona entonces va a decir here she is my baby she is my baby o si es perrita she she is my baby or the cats I don't like cats but some people like cats nah I hate cats you hate cats oh I like that opinion a Carla y a Ana le gustan los gatos así que con cuidado verdad no for and no teacher for my dog hate cats ah your dog only your dog yeah yes but you love cats yes ok now let's continue please let's continue with the the pronunciation listen please pronunciation intonation in questions pay attention please in this lesson participants would listen notice and use intonation in questions pronunciation intonation in questions part a listen and practice yes no questions usually have rising intonation wh questions usually have falling intonation do you like pop music? what kind of music do you like? okay so now that you have listened and paid attention what I want you to do is to record your voice asking these questions try to do your best remember rising and falling intonation is important okay let me see it's important now we're going to practice right we're going to start with uh michelle please i need you read the first question michelle do you like to watch tv? excellent look it's rising rising intonation do you like to watch tv? right up up good next one gabriel number two do you like music? excellent do you like music? up rising intonation grizel number three grizel okay do you play a musical instrument? excellent musical instrument up right now silvia please what programs do you like? excellent good pronunciation silvia what programs do you like? right so down down falling intonation falling intonation right okay now next one um jose liceo please next one please what videos what videos what videos do you like? what videos do you like? right okay and finally um jose guadron please yes teacher which musical instrument do you play? okay falling intonation right now everybody repeat after me please do you like to watch tv? do you like music? do you play a musical instrument? what program do you like? what videos do you like? which musical instrument do you play? okay very good let me see now we'll go to the knowledge check right who's my date este era el que estaba costando ¿verdad? 4.8 let me see 4.8 4.8 let me see yes this is the last right listen right 4.8 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 4.5 es el objetivo de objective no 15 no digo 4.5 4.5 4.5 ah ya la entendí es que pensé que no llegaba hasta el 15 es que es que no entiendo por qué da tanta raya ahí déjeme explicarle pues vamos a adelantarnos si 15 ya la entendí discúlpeme es que no la había entendido vaya hoy si mire pronuncié hecho ok I understand I understand lo que pasa es que aquí usted va a ordenar del 1 al 8 los eventos si vaya y por ejemplo ella cantó en los juegos olímpicos de invierno juegos olímpicos de invierno correct yes entonces en qué momento sucedió esto en primero segundo tercero cuarto quinto ok cuarto quinto qué pues año evento evento permita ahora le voy a dar una clave ya Grisel give me a second ahorita le doy la palabra también a Grisel y luego José Aguadrón ok Ana listen listen Ana it says 1980 right 1988 por consecuencia lógica si aquí dice 1980 este es el primer evento mire Christmas is born December 18 lo primero que pasó en la vida de Cristina Aguilera es que ella nació verdad y después de eso el segundo evento es que ella apareció en televisión en Star Search a television talent show el tercer evento es que ella apareció en Disney right ok vaya entonces de todos estos eventos usted va viendo que va llevan un orden si va en timeline va en una línea de tiempo si yo sé ajá entonces ¿qué sucede? ¿pero por qué tanta raya? porque de aquí solo va a escoger uno usted perdón Grisel no le copio ¿me repite lo que me dijo por favor? si si está bien no hay problema Grisel sí no hay problema ok gracias bien gracias gracias por su permiso ok bien eh since the winter game ¿en qué momento sucede esto Ana? del 1 al 8 ¿en qué momento sucede? y aquí aquí están varios eventos pero hay un evento que no lo va a tomar en cuenta porque mire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de estos eventos hay uno que no lo menciona pero de ahí mire están en orden de 1, 2, 3 ¿sí? ajá para ponerse la diferencia entonces entonces solo se le pone el cheque o hay que copiar la oración no, no, no no tiene que copiar nada vaya yo voy a suponer que en la vida de Cristina Aguilera este es el evento número 2 ajá cuando ella cantó en el juego olímpico y ya ya estuvo ok ya, ya este es el 1 para mí este es el 4 solo por decirle algo solo por decir algo así la C para mí este es el evento número 8 ah ok ya entendí ya entendí ok ahora sí nos vamos a listening y ahí terminamos la clase thank you teacher José Guadrón ¿me iba a decir algo? no eso mismo le iba a decir teacher recuerden que aparte 100 9 9 9 eventos ahí pero solo son 8 los que se toman en cuenta y como va en orden pues ahí ustedes van teniendo el número apropiado ok who's my date listen hay 3 chicos que están ahí que quieren salir con Linda ¿verdad? a ver quién es su artudo ¿sí? now what kinds of things do they like qué cosas le gusta a cada uno and what kinds of things does Linda like y qué cosas le gusta a Linda ustedes van a escuchar las cosas que ellos le gustan y si son las mismas cosas que le gustan a Linda pues vamos a escoger uno de los 3 chicos ¿verdad? first one is Bill el primero es Bill ¿sí? después de Bill viene John y después de John viene José Guadrón ah no no sorry Tony Tony viene ¿ok? ¿sí? ok y por último obviamente ¿qué le gusta a Linda? ok ahora comencemos con la pregunta uno question number one what kind of music does Bill like qué tipo de música le gusta a Bill ok qué tipo de películas le gusta a Bill qué tipo de TV program le gusta aquí dice pero ya saben que quiere decir program ¿verdad? le gusta a Bill y solamente ¿verdad? igual lo sucede con John música películas y TV program Tony música películas TV program ¿verdad? y Linda también Linda música películas y program ¿ok? good now listen to the audio please listen to the audio listen to four people on a TV game show three men want to invite Linda on a date what kinds of things do they like what kinds of things does Linda like welcome to who's my date today Linda is going to meet Bill John and Tony so let's start with the first question on music Bill what kind of music do you like oh classical music so you check here what kind of music does be like right okay continue classical okay and how about you John well John listen to John Sean Sean what kind of music does Sean like right listen I like jazz and you Tony okay and Tony now Tony Tony what kind of music does Tony like my favorite music is rock how about you Linda what kind of music what kind of music does Linda like well I like pop music I don't like jazz or classical music very much okay now let's talk about movies movies right so let's come back about Bill what kind of music oh sorry yes movies does he like thrillers western horror films or comedies Bill what kind of movies do you like I like thrillers okay you know the answer right now what kind of movie does John like Sean and how about you John oh I like westerns western right okay now you know the answer right and Tony what kind of movies does Tony like westerns are good and how about you Tony I love horror films aha y la mas importante what kind of movies does Linda like and what about you Linda I really like horror films too horror films right and now for question number three Bill what kind of TV programs do you like TV program this is for John right no for Bill excuse me TV program for Bill news programs talk shows game shows or talk shows and game shows listen please well I like to watch news programs John this is Tony excuse me John TV program for John right uh well you know I really like talk shows and Tony and Tony TV program for Tony let me see how about you I like game shows a lot and Linda what the most important in this case Linda program for Linda do you like well I like talk shows and game shows okay time is up now who's the best date for Linda okay in your opinion Anna who's the best date con quien debería salir linda Anna no no entendí con quien va a salir linda con tony con john o con bill a quien le recomienda usted con bill okay good and you silvia with tony tony need you answer correctly right the correct music the correct tv program and the correct movie so thank you very much I don't know if you have any extra question no questions good god bless you and see you tomorrow bye bye good night night